costeo, la derecha en el aire dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas como cuando ando yo y moviéndome la cintura, la cintura, la cintura, al ritmo de tu mano yo me vi pa', 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 pa, pa', 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 pa' ay 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 ół me lucas de dest Burke don, querte ya pasó, ahora te pierdo Monali con un ou trastón nunca no trajó el camión porque eso ya pasó ahora te quiero con el ou trastón y me muevo la cintura la cintura al ritmo de tu mano ¡ay yo! ¡RACA La muere que me da el centro como los partidos Los humanos se ven al ritmo de su cintura Donde cuando se encuentran en la risa Se pega como todas se preguntan Si yo tengo ganas de sacudirme También como lo hacen a ella Le doy así, ya tengo, lo hago yo, dinero Todos saben que es el vale del helicóptero Yo te traigo el camión porque eso ya pasó Ahora te traigo el helicóptero Yo te traigo el camión porque eso ya pasó Ahora te traigo el helicóptero Si te lo hacen, y así que lo hacen En todas las fiestas lo hacen en su casa Yo te traigo el helicóptero 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 Yo te traigo el helicóptero